Tenemos excelentes noticias. Ay, sí, pues ya llegó Señor Acero, es la nueva superproducción con la que Telemundo echa la casa por la ventana. Es una serie que también promete tener muchísima acción y mantenernos pegados del asiento. Es a la hora que teníamos al Señor de los Cielos y la verdad va a estar muy, muy emocionada. Diez, nueve centros. Así es, con el mejor elenco, porque Telemundo de verdad que se organizó excelentemente, como siempre lo hacen, para traernos una superproducción llena de suspenso, drama, acción y de todo. Así es. Pero bueno, nuestra compañera Iberma Chin platicó con el elenco y veamos lo que nos preparó. Ella está con Blanca, de hecho, Blanca Soto, que es la protagonista, y está en la Ciudad de México donde se están llevando a cabo las grabaciones. Vamos a ver. Veamos. Es oficial. Eres la mujer de Acero. Claro que sí. Mi comandante Acero. Solo basta un segundo para que la vida te cambie. A veces para bien. A veces para mal. Ella no sabe nada. Dejala que se vaya. ¿Dónde está el material que nos confiscates? Hola, ¿qué tal amigos? Efectivamente, esta noche se estrena Señora Acero y justamente me encuentro con la Señora Acero. Blanca Soto, ¿cómo estás, mi vida? Muy bien. ¿Cómo estás contigo? Un placer, gracias. ¿Cómo te sientes esta noche por fin en el estreno? Emocionadísima. Estoy muy contenta ya que salga al aire. Quiero que el público lo disfrute. Espero que les guste, que está hecho con muchísimo amor para todos ustedes. ¿Por qué la gente no se debe perder este primer capítulo? Porque te digo, lo más importante de un proyecto, además de la historia, es cómo está hecho. Y cuando las cosas están hechas con amor, se ve en la pantalla. Entonces, con todo cariño para nuestro público en los Estados Unidos, no se lo pierdan esta noche, Señora Acero. Pues ya la escucharon. Muchísimas gracias, Blanca. Amigos, no se pierdan el estreno de Señora Acero esta noche a las 10, 9 centros. Es todo lo que tengo desde la Ciudad de México. Y ve más chingres.